¿Qué Apple Watch me compro? Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo donde hoy os voy a explicar qué ha salido de nuevo en el Apple Watch Series 9 y en el Apple Watch Ultra 2 y qué diferencias hay con las versiones anteriores y cuál es el más recomendable de comprar hoy día y sobre todo si tenéis Apple Watch anteriores, pues oye, a partir de este, cuál vale la pena hacer el cambio. Hoy os voy a explicar todos esos apartados que se ha presentado de nuevo, cuáles son las características más importantes para que tengáis pues la mejor información posible a la hora de comprar. Empecemos hablando porque en esta conferencia no se ha presentado un Apple Watch SE. Se ha quedado exactamente igual pero sí que es verdad que ha bajado un poco de precio así que quien quiera un Apple Watch de entrada, el SE es perfecto para todo eso. Pero para quien quiera ver qué ha pasado de nuevo, tenemos que irnos al Apple Watch Series 9 y el Ultra 2. En el caso del Apple Watch Series 9, físicamente se queda exactamente igual que teníamos el año anterior al margen del nuevo color rosado que tiene. De resto es exactamente igual porque los cambios han venido en este año en el interior. ¿Qué hay de nuevo? Pues tenemos un nuevo chip S9, un chip que sí que es diferenciador porque los S8, S7 y S6 no habían sido grandes saltos. El S9 sí que lo es, no solo porque a nivel de potencia de CPU y de GPU ya es un salto más interesante, sino también porque incluso tiene motores neurales que luego, como veremos, para ciertas cosas no van a hacer falta. Al margen de esto, físicamente lo que sí ha cambiado es la pantalla, que pasa al obtener los 2000 nits, es decir, el mismo brillo que tenía el Apple Watch Ultra el año pasado, pues ahora lo tenemos en el Apple Watch normal. El resto de cambios son a través de lo que hace el chip con su nueva potencia. Por ejemplo, el dictado es más rápido, Siri ahora no necesita ir fuera a internet, todo se queda en local dentro del Apple Watch. Y por ejemplo, los motores neurales que antes os decía sirven para poder hacer gestos diferentes. Por ejemplo, sabemos que por accesibilidad podías hacer ciertos gestos con la mano y el Apple Watch te los reconocía, pero no terminaban de ir muy finos precisamente porque faltaban estos motores neuronales que aprendieran de cómo te estás moviendo y de cuáles son los movimientos de los girescopios para, por ejemplo, si vamos a desbloquear una llamada y no podemos, porque a lo mejor lo típico, estamos fregando que yo puse el otro día en coña un tweet y todo el mundo respondió que lo hace, acabamos descolgando o colgando con la nariz. Pues bien, ahora simplemente haciendo este gesto de pinzar, ya podremos colgar o descolgar, o pausar una grabación o iniciarla, o por ejemplo, sacar una foto del iPhone, etc., utilizando la aplicación de cámara del Watch. Es decir, vamos a poder hacer gestos con las manos y esos motores neurales harán que sea muchísimo más preciso y por lo tanto ya no es algo de accesibilidad, sino que pasa a formar parte del sistema. Además, también en ese nuevo procesador tenemos un nuevo chip U2, un chip de frecuencia de ultrabanda, algo que también tendremos en los iPhones, y que el año pasado ya teníamos el U1, ahora con el U2 lo que vamos a poder hacer es tener una radiofrecuencia mejor. ¿Para qué sirve esto a nivel práctico? Por ejemplo, si estamos buscando a alguien, etc., pues eso va a poder hacerse desde un iPhone o desde un Apple Watch y vamos a encontrarlo en mayor alcance y con mayor precisión y rapidez. O por ejemplo, yo estoy reproduciendo algo en mi Apple Watch porque vengo de caminar, me acerco al HomePod, lo acerco y el audio se transmite. Igual que hacemos con los iPhones, ahora también podemos hacerlo en el Watch o del Watch a otro dispositivo, es decir, vamos a poder jugar con ese tipo de cosas. O por ejemplo, funciones como Name Drop, que ahora viene con la U17, eso de pasar los contactos simplemente acercando dos iPhones, etc., también vamos a poder hacerlo con los Watch, simplemente acercando los Watch podemos intercambiar los contactos. De resto, la verdad que no hay mucho cambio del Apple Watch Series 9, no hay nuevos sensores ni nada nuevo. El precio se mantiene, bueno, en España sí que ha bajado un poquito, se mantiene en Estados Unidos y poco hay más que contar del Apple Watch Series 9. Así que nos vamos al Ultra 2 y ahora os hablo de las comparativas. En el Ultra 2 es exactamente igual y no hay ni siquiera un nuevo color. Ahí me parece que Apple ha tenido un fallo porque dar nuevos colores al Ultra 2 hubiera acaparado nuevos usuarios que estaban pensando en eso, pero no les gustaba el color plata. ¿Qué ha cambiado entonces en el Ultra 2? El chip S9, que os hablaba en el Apple Watch Series 9, también lo tenemos en el Ultra 2 y por lo tanto tenemos todas esas mejoras. También tenemos alguna Watch Face nueva para el Apple Watch Ultra y también tenemos un aumento en la capacidad de la pantalla de los 2.000 a los 3.000 nits en pico para momentos en los que haya mucho sol. De resto, se queda exactamente igual. De verdad que tanto uno como otro han cambiado las correas por temas de ecologismo y compañía, pero eso bueno, eso ya es otro vídeo aparte, no tiene nada que ver con el Watch. De resto, se queda exactamente igual, mismo precio en Estados Unidos y en España se vuelve 100 euros más económico, por lo cual todavía es un poquito más acercable ese Apple Watch Ultra. Ha habido poco cambio, pero por lo menos hay cambio sin subida de precios, sino con lo contrario, baja de precios. ¿Qué Apple Watch me compro? Como siempre digo, para los usuarios que tengan dudas, o sea, su primer Apple Watch con el Apple Watch SE van perfectamente para iniciar las pruebas. El Apple Watch Series 9, para quien a lo mejor tiene un SE ya de 1 o 2 años y quiere dar un salto más grande, pues ahí así que tiene un salto para ganar todos los sensores que tienen el Apple Watch y el Ultra es para esas personas que quieran o un extra de batería, o un extra de pantalla, o sean deportistas, es decir, que quieran todavía llevar más allá la experiencia del Apple Watch. Desde las generaciones anteriores, ¿de cuál recomendaría cambiar? Si tienes un Apple Watch Series 8, Series 7 o Series 6, el salto al Series 9 yo no lo daría. Me esperaría el próximo año, que ya parece que sí se viene algo más potente, porque entonces directamente, ¿por qué no pillarte un Series 8 por ahí que a lo mejor pueda estar más económico? Desde un Series 5, desde un Series 4, ya sí que el salto es cuantioso porque ganas muchos sensores de golpe, porque a lo mejor también la batería de tu Apple Watch ya está bastante dañada y desgastada, y ahí sí que el salto es más interesante. Pero teniendo un Series 7 o un Series 8, pasar a un Series 9, la verdad yo no lo vería si es, como digo, desde las generaciones anteriores. Si es incluso antes, un Series 5 o cosas por el estilo, ya sí que el salto merece la pena. Y poco más tengo que contaros, salvo que si te suscribes, campanita y me sigues en redes sociales, la próxima semana se vienen actualizaciones del Watch muy interesantes y con nuevas novedades que te voy a contar, como no, en el canal. Así que nos seguimos ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Cuidados mucho. ¡Chau, chau! ¡Gracias!